Por favor, él es mi compañero, sí, yo lo necesito, él es mi compañero, por favor, se lo jodan. Míralo, tú les hiciste eso, ahora, míralo. Mi nombre es Asak Schrader, y tú puedes ir a ti mismo. Hank, listen to me. Tienes que decirle, ahora que podemos hacer esto, por favor, por favor. ¿Qué? ¿Quieres que me pido? Andy, you're the smartest guy I ever met, and you're too stupid to see. He made up his mind ten minutes ago. Do what you're gonna do. 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 Do what you're gonna do.